¿Qué es el Salmo 106? Aparece la vida en Canaán, pero se recalca en este caso que fruto de los pecados del pueblo han terminado donde han terminado. Y en ese sentido habla del exilio de esta generación con lo que probablemente este Salmo se escribió desde Babilonia o después del exilio o cuando estaba justamente en la repatriación en ese momento. Claro, en ese sentido el Salmo es especial porque de alguna forma esta generación desde la que se escribe el Salmo se siente especialmente culpable, especialmente responsable porque ya había vivido la historia, ya había conocido la historia del pueblo, cómo habían acabado mal cada vez que se separaban de Dios y sin embargo cayeron en el mismo error. Admite en este Salmo que fueron peores que sus antepasados. Y en ese sentido, claro, nos toca a nosotros hacer quizá la misma lectura. Si en ese momento eran doblemente responsables porque habían visto lo que había ocurrido con el pueblo años atrás, cuánto más nosotros que tenemos el privilegio de mirar la historia prácticamente desde el final. En ese sentido las promesas de Dios son más vívidas para nosotros y por tanto lo que queda implícito es que nuestra responsabilidad también sería mayor. En ese sentido, sólo la gracia de Dios en cualquier generación puede cambiar nuestra historia. Por nosotros mismos no hay nada que hacer. ¡Gracias!